Oye, ya cumplieron su primera semana, ya la verdad que está bien, bien entretenido, bien bueno. Sintoniza mañana Hoy Día Puerto Rico para que disfrutes de tu mañana, mira esto, mira esto. En Hoy Día Puerto Rico te decimos gracias por acompañarnos en nuestra semana de estreno. Y sigue lo bueno con Pasaporte al Mundo, además truquitos para ahorrar. Y chef, quiero el plato frio yo. Este lunes, Hoy Día Puerto Rico. Mire, y ahora, 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 en dos minutitos comienza Hexatron, domingo de eliminación que está brutal. Así que quédate ahí pegado a Telemundo que esto está bueno y se pone mejor. Ahora viene Hexatron, quédate ahí. Muchachos, ¿quién ganó en Hoy se canta de los tres cantantes participantes y pasa a la final por los mil dólares? Chicos, los tres lo hicieron súper, pero alguien sacó muchos votos. En Hoy se canta. El ganador pase al frente. Andréco, es vida de campo, pasa al frente. Andréco, se llevó para que pase a la final por los mil dólares. Andréco, siga practicando ahora que lo veo en la final por mil dólares. Muchachos, gracias por haber participado. Excelente, pueden pasar por allá por el área. Oye, pasen por ahí. Gracias por haber participado. Mire, y ahora yo quiero que alguien gane en su casa, pero hoy se nos quedó un participante allá atrás porque abrieron la llave. Y obviamente le vamos a dar la oportunidad al que está aquí. Soé. Y tengo por ahí que tengo a la mamá de la nena, Marielis, que va a participar en la llave. Marielis, ven para acá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien. Mira, esa nena tuya es hermosa, linda, ¿verdad? Qué preciosa es. Gracias. Qué bueno que se llevó el PlayStation. Ella tiene diez añitos nada más. Sí, está bien contenta. ¿Y tiene hermanitos? Sí, tiene dos hermanitos. Va a tener que jugar con el PlayStation con todo el mundo. Muy bien. Marielis, como te quedaste allá en la llave, te vamos a dar la oportunidad acá en el canasto. Tú quieres lanzarla tú misma. Tú quieres que uno de los talentos la lance. Tú quieres que el coordinador, mira, Nelson la tire, Raymondi la tire, Finito, El Mago, Stephanie, Sudeli, Betty. ¿Quién tú quieres que la lance? Raymond. ¡Raymondi! ¡Raymondi! Ese que está ahí, Raymondi. Ese que está ahí. Dale, Raymondi, ven, Raymondi. Dale. Dale, ve, ve, dale, dale. Ese rayo. Ese aprieto aquí, Raymondi, ven, 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 ven. ¡Vente, ven, ven, ven! ¡La presión, la presión! Dale, Raymondi, dale, 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 dale. Dale, dale, mi hijo, dale. Coge la cámara ahí. Raymondi, 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 Raymondi. Mira, ven, ven acá, ven acá, Raymondi. Ahora, Marielis, yo tengo cuatro marcas. Tengo de 100 dólares, tengo de 200 dólares, tengo de 300 y tengo de 400 dólares. Tú decides de dónde tú quieres que Raymondi lance la bola por ti. Ya sabemos que Raymondi es bueno corriendo por ahí, participando en el bumbi jeep. Él tiene un bumbi jeep que va por todo Puerto Rico, en los chinchorreos y las cosas. Y él, y le tiene equipo montado y chulea. ¡Eh, mami, da! Le meta el boceteo, le meta el boceteo también. El boceteo, él es deportista, o él también tiene el boceteo. Ahora, Marielis, tú decides. Tú quieres que Raymondi la tire de 100 pesos, de 200, de 300 o de 400. De 100, ok. Raymondi, mira, mira, espérate, estate quieto, Raymondi me tiene nervioso, estate quieto. Ok, métete el leso por dentro para que tengas oportunidad ahí el carnet. Ok, Marielis, decidiste que fuera Raymondi. Como Raymondi nunca la ha tirado, yo le voy a dar dos oportunidades. ¿Está bien? Si la mete de la primera, pues te lleva los 100 pesos, pero le voy a dar una oportunidad. Si no la mete de la segunda, Raymondi no vuelve a tirar. Ok, ahora sí. Señoras y señores, por 100 dólares Raymondi. Espérate, Raymondi. Concéntrate, concéntrate, que son 100 pesos. Respira, respira, Raymondi. Respira, respira. Ahí está. Y, no, espérate, Raymondi. Está bien, tienes una oportunidad más. Escúchame. Dale suave, dale suave, con calma, que mira que Marielis quiere esos 100 pesos. Espérate, Raymondi. Todo el mundo. Raymondi, Raymondi, Raymondi. No pudo ser, mi amor, Marielis. 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 30 segundos. ¿Quién tú quieres que la tire por ti? Stephanie. Stephanie, 100 pesos, dale, 100 pesos. Y, y, no. ¡Oh! Su délico es 100 pesos. 100, 100. ¡No! Mira que viene el salón. Finito, para 100 pesos. ¡Sí! Marielis, gracias. Próximo. Exatlón. Buenas noches. Te veo mañana. Puerto Rico gana. Para el pueblo. Nos vemos. Exatlón, no te la pierdas. P daos. ¡Brias! Un salón. No te la pierdas.